Caminas por las calles, altas horas de las noches, te sientes fracasado y sin ganas de vivir. Con lágrimas en los ojos, te preguntas cada instante, ¿para qué seguir viviendo si hay que vivir así? Te están faltando fuerzas para poder continuar, luchando por los sueños que nació dentro de ti. Con el corazón quebrado, maltratado por la vida, caminas sin solución. Hoy te hablo de Cristo, quien por ti Él murió. Él ha pasado lo mismo, todo esto Él sufrió. Él conoce tus problemas y te ofrece solución. Hoy Él te llama. Si te sientes cansado, Él te hará descansar. Si te sientes caído, Él te hace levantar. Levanta ahora tu cabeza y avanza hacia adelante. Dios te hace un vencedor. Caminas por las calles, altas horas de las noches, te sientes fracasado y sin ganas de vivir. Con lágrimas en los ojos, te preguntas cada instante, ¿para qué seguir viviendo si hay que vivir así? Te están faltando fuerzas para poder continuar, luchando por los sueños que nació dentro de ti. Con el corazón quebrado, maltratado por la vida, caminas sin solución. Hoy te hablo de Cristo, quien por ti Él murió. Él ha pasado lo mismo, todo esto Él sufrió. Él conoce tus problemas y te ofrece solución. Hoy Él te llama. Si te sientes cansado, Él te hará descansar. Si te sientes caído, Él te hace levantar. Levanta ahora tu cabeza y avanza hacia adelante. Dios te hace un vencedor. Amén. Amén.